Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de dos grandes estrellas, de Leo Messi y de Neymar y su posible fichaje por el Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar concretamente cuatro noticias, tres sobre Neymar y su posible fichaje por el Barça y otra de Leo Messi. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le des a la campanita de notificaciones. Vamos ya con la primera de las tres noticias sobre Neymar y vamos a ver cómo no se aguantó ayer y volvió a hablar del mismísimo Leo Messi, El ex jugador del Barça y actual atacante del PSG volvió a lanzar un guiño a Leo Messi mientras hablaba sobre las habilidades de su compañero de equipo Kylian Mbappé. Todo en medio de los rumores de que el argentino podría marcharse del Camp Nou para aterrizar en el Parque de los Príncipes, donde no se oculta el interés por la máxima estrella del Barça. Comentó Neymar lo siguiente, no hay comparación, son dos estilos de juego muy diferentes, Messi es el mejor jugador que he visto y Kylian está en camino de convertirse en uno de los mejores. Así respondió Neymar durante una entrevista concedida a la famosa revista francesa France Football, en la cual resaltó el nivel de jugador campeón del último mundial disputado en Rusia. No dudó que jugar a su lado es parecido a cuando lo hizo con Leo Messi y acompañado de otros grandes jugadores como Xavi, Iniesta o el delantero uruguayo Luis Suárez, con quien formó junto a la pulga el famoso tridente de ataque azulgrana conocida como la MSN, uno de los tríos más temidos en Europa y el cual logró conquistar la UEFA Champions League en 2015. Comentó lo siguiente sobre Kylian Mbappé, creo que es igual para todos los jugadores de alto nivel, si no tiene cuidado con todos los movimientos de su compañero, corre el riesgo de perderlos en una fracción de segundo. Como Kylian es muy rápido, también tengo que estar concentrado y atento en todo momento para jugar con él, pero era lo mismo cuando jugaba con Messi, Iniesta o Luis Suárez. De acuerdo a la última información sobre el tema que ha difundido Telefoot, el club parisino no se ha olvidado de Leo Messi y se señala que es uno de los jugadores que está en la mira de su director deportivo, Leonardo, quien en los últimos meses no ha ocultado sus deseos de ver al mejor futbolista del planeta en el Parque de los Príncipes. Por tanto, esto es lo que dijo Neymar sobre Messi o otro guiño que llega del brasileño desde París. Vamos a seguir hablando chicos de Neymar y la oferta del Barcelona por el brasileño al PSG. Neymar vuelve a ser la gallina de los huevos de oro en el fútbol europeo sin renovar con el PSG. El brasileño es pretendido uno y otro verano por el Barça que volverá a insistir en su fichaje. Eso sí, el Barcelona no hará grandes dispendios por el futbolista del PSG, informó el programa Todd Costa de Cataluña Radio que ofrecería entre 70 y 80 millones de euros por el brasileño. La fuente citada aseguró que la posible llegada de Neymar descartaría por completo la presencia de Erling Haaland como azulgrana, otro de los grandes objetivos de Laporta en su segunda etapa. El Barcelona solamente podría fichar a una gran estrella en un verano que volverá a estar marcado por el COVID-19. Eso sí, el precio indicado por Neymar parece bajo en relación al mercado. El propio vestuario del Barcelona ha pedido a Laporta el regreso de Neymar. Tiene el brasileño en Messi a su principal aliado y Piqué en la foto de equipo realizó un gesto que recordó al 10. Lo comentemos en un vídeo anterior. Asimismo, Leonardo fue enigmático a la hora de hablar del futuro del delantero. Dijo el director deportivo del PSG que pronto se llegará a una situación más concreta. Por tanto chicos, 70 o 80 millones de euros. Esa es la oferta según Cataluña Radio que le hará llegar el Barça al PSG por Neymar. Y ahora antes de entrar en la tercera noticia sobre Neymar, vamos a hablar chicos de lo que pasó ayer entre Messi y Laporta. Se queda, se va, lo que es seguro es que se abraza con Laporta. El Barça compartió en sus redes sociales una fotografía de Leo Messi intercambiando palabras y gestos de cariño con el nuevo presidente del club azulgrana después de la foto oficial del grupo que dicho sea de paso levantó una polvareda de memes. El mensaje puede interpretarse como un guiño a la continuidad del capitán. La entidad acompañó el par de imágenes que ilustran el encuentro con un emoticono de un apretón de manos. Poco después hizo una parte con otros jugadores de la primera plantilla y su máximo mandatario. Los aficionados no tardaron en hacer viral el contenido en Twitter donde la zona de los comentarios se llenó de respuestas pidiendo la renovación del argentino cuanto antes. Esta sigue en el aire y su vinculación termina en junio de este mismo año. En unos meses la fotografía llamó todavía más la atención por lo que representa a Joan Laporta como presidente del Barcelona. En su primera etapa al cargo ya fue testigo y artífice de una de las épocas más gloriosas de la historia del club y a pesar de haber caído en el clásico sigue despertando buenos sentimientos entre la hinchada. Y es que aquí podéis ver la publicación del Barcelona en su cuenta oficial de Twitter con este apretón de manos entre Messi y Laporta y el abrazo también entre los dos protagonistas. Vamos a seguir hablando ahora de Neymar. Y es que el brasileño se ha pronunciado sobre su posible renovación por el Paris Saint Germain. Neymar no marcó ni en la ida ni en la vuelta en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich pero fue el mejor jugador del PSG. El brasileño fue el faro de los parisinos en todo momento y este martes se exhibió en la vuelta para certificar el pase de su equipo a semifinales. Los alemanes ganaron 0-1 pero los franceses tuvieron infinidad de ocasiones claras y al final pasaron tras el 2-3 de la ida. Tras el choque el de Sao Paulo habló con los medios de comunicación y le preguntaron sobre su futuro. El crack no ha renovado aún y termina contrato en el año 2022 por lo que hay dudas sobre lo que pasará con él. Dijo lo siguiente ¡Quedarme en París! El PSG es un gran equipo. Ahora estamos en semifinales y soñamos en grande tras eliminar al campeón de Europa. Lo dijo así tirando balones fuera. Pero tras esa breve respuesta a RMC Sports en la TNT de Brasil volvieron a insistirle y en esta ocasión si dejó algo más claro que está contento en París y que hay posibilidades de que termine renovando. Dijo lo siguiente ¡La renovación no es un problema ahora mismo! Obviamente me siento muy cómodo y como en casa aquí en el PSG me siento más feliz que antes afirmó aclarando que está a gusto en la capital francesa. Estas respuestas algo ambiguas ponen en evidencia las dudas que puede tener el jugador con respecto a su continuidad en el PSG. Parece que ha encontrado la felicidad por fin pero a la vez no tiene claro si lo mejor para su carrera es quedarse casi de por vida en el Parque de los Príncipes el FC Barcelona y jugar con Leo Messi es lo que le quita el sueño y en las próximas semanas podría haber novedades con respecto a este tema. Por otro lado Neymar sí reconoció abiertamente estar feliz por haber eliminado al todopoderoso Bayern y dijo estoy muy contento nos enfrentamos al Bayern como un equipo grande eliminamos al campeón de Europa un gran equipo vamos a por los objetivos volvemos a las semifinales hablamos mucho durante el partido para organizarnos hemos visto hoy a Ondi María muy cambiado apuntó elogiando al argentino que hizo un auténtico partidazo por último Neymar lamentó su falta de puntería en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League este martes el paulista tuvo varias ocasiones claras para marcar y dejar la eliminatoria vista para sentencia pero no acertó en el último remate a pesar de eso se conforma con estar en semis y dijo mi falta de acierto todas esas oportunidades desperdiciadas fue una pena pero lo más importante es que estamos clasificados para la siguiente ronda por tanto no ha sido nada claro en sus respuestas desde el canal pensamos que no lo tiene nada claro que se lo está pensando mucho y que si hubiera querido renovar ya lo hubiera hecho tiene una oferta encima de la mesa del PSG económicamente muy fuerte desde hace tiempo pero él al igual que Mbappé sigue sin renovar nos gustaría saber vuestra opinión al respecto qué pensáis que puede pasar con el futuro de Neymar pensáis que renovará o pensáis que puede retornar al Barcelona por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima